La planta asfaltadora del gobierno de Tecate ya inició con los ejercicios de prueba, así lo informó Danaí Valdés, directora de gestión integral del territorio. La planta ha estado en un proceso de inspección y prueba, aunque ya se produjeron las primeras tiradas de asfalto. Pues mira, ahorita estamos viendo todo el tema de los permisos, ahorita como te comento son meras pruebas de calibración, obviamente en la prueba pues ya le metimos asfalto, hay que hacer las pruebas con asfalto y ya tuvimos una primera bachada, allá está atrás, si lo tocas ahorita sigue estando tibio, ahorita todavía seguimos haciendo pruebas, obviamente hay muchos factores, el combustible, etcétera, pero ahorita vamos muy bien, yo creo que hoy se terminan las pruebas y pues ahí vamos a tener un poco ya de material ya listo para, pues ahora la segunda prueba sería ya nosotros el cómo la aplicamos. California Medios realizó una visita a la planta para informarle sobre la operatividad de esta asfaltadora, desafortunadamente la planta no estaba funcionando debido a que unas bandas se dañaron por el tiempo que estuvo parada la maquinaria. No, de hecho, bueno, es una planta asfaltadora, son equipos que son pues para carrilla, tú la puedes dejar 100 años ahí parada y a la asfaltadora no le va a pasar nada, a lo más que sufrió fue las bandas, se tostaron un poco, son bandas costan 20 pesos y se repararon, se revisó todo lo todo el engranaje, se aceitó lo que se tenía que aceitar y listo. Es una asfaltadora pues muy muy nueva con una tecnología muy muy buena que nos permite tener este pues bajo gasto de combustibles, las mezclas, las mezclas son muy estables una vez que salen. Esta planta está instalada en el relleno sanitario, este es sólo un espacio temporal, resaltó de Nayib Valdés, sin embargo permitirá generar las primeras tandas de asfalto tibio, una mezcla que puede ser almacenada hasta por seis meses y su aplicación es relativamente sencilla, con una duración de hasta dos años. Una locación temporal, fue un predio que tenemos prestado y pues como pueden ver es una zona que está altamente impactada, en la parte de atrás tenemos pues todo un tema ahí de basura, es una mezcla muy fina, igual la diferencia de la mezcla caliente, que ahora sí que cualquier persona en un costal de 25 kilos puede llegar, vaciarla, esparcirla, siempre y cuando esté limpia la superficie. Otra característica de esta mezcla patentada es que tiene una cualidad que se le llama hidrofóbica, tú sabes que en Tecate cuando llueve pues así hay una pequeña brisa y ya no podemos aplicar mezcla caliente. Esta planta además de generar un asfalto de fácil aplicación, permitirá producir material para venderlo a otros municipios y lo mejor es que con niveles muy bajos de contaminantes. En estos días terminan las pruebas de calibración, explicó Dena y Valdés, en tanto continúan con el proceso de la obtención de los permisos. Lo que estamos apostando es un modelo distinto de producción de asfalto, en este caso es para bacheo, que nos va a permitir poder dejar de depender de la compra de asfalto, en este caso pues la comprábamos en Tijuana. De entrada todo lo que son los permisos de construcción, la anuencia ambiental, los permisos de Impladem, de impacto urbano, de impacto el tema de la movilidad, todo eso lo empezamos a hacer con tiempo. Ahorita digo pues los tiempos ya sabemos que no son los mejores, pero te comento no vamos a operar la planta propiamente, entonces estamos pues totalmente apegados a la normativa y pues con miras a que esto empiece a caminar más pronto para en breve poder tener nuestro manifiesto de impacto ambiental que tendríamos que tramitar con el Estado. Para California Medios con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.